Primer paso, voy a multiplicar la masa de madre que tengo para poder crear más cantidad para unos futuros panes. Vierto todo el contenido restante en una olla de rocerola. Para aprovechar bien todo lo que tengo actualmente. Estarán aproximadamente unos 200 grados. Una vez que ya tengo la masa madre en la olla, comenzaré con el pesado. Comenzaré agregando el agua fermentada. Ahí tengo 500 gramos de agua fermentada. A lo cual le voy a agregar. 500 gramos más de harina. Procedo con la mezcla. Milviendo bien los ingredientes. Mezclando bien. La harina. El agua. El agua fermentada. Y la masa madre. De esta manera tiene una mezcla con una consistencia papilla. Y va a quedar en un lugar cálido, fermentando hasta que duplique o triplique el tamaño. De esta manera estarán listas para crear más pan. Muchas gracias por suscribirse y seguirme. Chau. 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 Chau.